¿Qué aprendí? Primero, principal, lo que te quiero decir es que tenés que abrir la mente. Es un punto clave, hay que abrir la mente. Tenés que abrir la mente, no te tenés que encerrar, no seas estructurada. Está bien que uno, cuando tiene deseos, metas, objetivos y sueños, uno quiera eso, pero tenemos que entender bien quiénes somos, tenemos que conocernos a nosotros mismos.